¡Suscríbete al canal! Y es una chica que va a cantar mientras nosotros comemos y eso. Ah, bueno, está bien. Hasta con chofer vinieron, mami. Disculpame, ¿por qué no vas a la puerta a ser de portero y de paso me recibís a los invitados? ¿Dale? Elo, Eloisa. ¿Le servís algo para tomar, por favor? ¿Los atendís bien? Sí. Gracias. Vamos, mi amor. No, no, después, mami. Vamos, mi amor. Che, está lindo, ¿no? El lugarcito este. Un poco chetongo, así, pero está lindo. ¿Cómo vos? Y este uniforme. Sí, no te quedas nada malo. Vos tenés nada, chicos, no es divertido. No te chingas. Che, Bruno, ¿verdad te quedaste sin voz? No, mentir. Sí. Elena, no te metas, ¿sí? De él me encargo yo. Vos solo ocupate de servir a mis invitados. Y no quiero errores, ¿ok? Vamos, no. Una loca, cheta. Mirá, la mamá de Eloisa. ¿Dora? ¡Dora! ¿Está todo bien? ¡Una! Bueno, no, chicos, 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 no me dan para hacer papelones. Zayda, el chicle, vos. El chicle. Sí, tira el chicle. ¿Esto tiene la chula? Entrale. ¿Qué importa? Pero, ¿qué es esto, vida? Perrone, casi desnudo, vos en pijama. ¿Vos te volviste loca, Juárez? Pero, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué vienen a mi casa a esta hora? ¿No podemos venir a tu casa? Sí, pero no, a cuestionarme. ¿Qué están pensando? No es eso lo que están pensando. Ustedes están pensando mal. ¿Vos querés que yo te diga lo que estamos pensando? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ustedes tienen la cabeza podrida. Yo no entiendo. Yo no te voy a permitir que me faltes el respeto una sola vez más. Bueno, acá no estamos en la escuela. Yo hago lo que quiero. Vida, ¿usted no le explicó que yo estaba parando acá? Sí, que es que yo... Bueno, entonces échela, sáquela de acá. Pero, encima los desafíe a este mocoso. No, yo los desafío. Porque ustedes, ¿qué vienen a meterse a mi casa? ¿Qué es esto? ¿La casa de brujas? Están acusando sin fundamento. ¿Sin fundamento? Sí. Mirá, no me vas a poner nerviosa. Este es el fundamento. Este. Casi desnudo. Usted solamente puede conseguirlo. Este es el fundamento. Pero están pensando mal. Si no hay nada entre Miguel y... Escuchá, venida Juárez. Vos con tu vida emocional podés hacer lo que se te canta. Pero con un alumno de mi escuela, no. No te metas con un alumno de mi escuela. ¿Qué querés? ¿Que venga la prensa? ¿Querés que vengan a hablarme y me acusen a mí de acoso sexual? ¿Vos querés hundir mi carrera? ¿Pero qué acoso, Beatriz? Se está pensando en cualquier cosa. El chico no tenía dónde ir y yo lo traje acá. ¿Para qué están acá, vida? Échela, le estoy diciendo. No tienen nada que hacer y la vienen a molestar a usted. No, pero Miguel, ¿a dónde más? No te vayas, Miguel. Me voy, me voy. Yo no quería esto. No voy a estar más acá. No, por favor, te pido. Déjeme ir. Es el sensato que escucho en la noche. Es el sensato, pero tarde. ¿Pero qué están diciendo? Ya lo... Mira, lo único que está haciendo es darme un techo, un plato de comida. Cosa que ustedes no hacen porque no tienen idea de lo que pasa alrededor de ustedes. ¡Miguel! ¡Pase, se raya, perrones! ¡No te vayas, Miguel! Mira lo que consiguieron, que se fuera y que estuviera en la calle ahora. Vos llevaste las cosas hasta acá, no nosotras, ¿eh? Yo no llevé esto a ningún lado. Yo tengo la autorización de la madre y del hermano para que él esté viviendo acá. ¿Autorización? ¿De qué autorización estás hablando? ¿Ustedes quieren ver la autorización? Quédense acá, no se muevan, que yo los voy a traer. Sí, no nos movemos. Camino sin rumbo, eso es lo que dice la gente. No tengo nada que perder. A veces soy duro y a veces soy tan diferente. No tengo nada que perder. No tengo nada que perder. El café de la mañana de ayer. No hay nada que perder. Resulta extraño mirarte encerrada en mi cuarto de hotel. Pero más raro es encontrarte con mi botella en tu mano. No hay nada que perder. No hay nada que perder. El café de la mañana de ayer. No hay nada que perder. Lo bajón de la ESO que invité. No hay nada que perder. La promesa que te hice alguna vez. No hay nada que perder. Gracias, Lucas, por acompañarme. No, no te preocupes. Aparte, no voy a dejar que venga sola. ¿Tus viejos no están? No, no, porque algunas noches se van, viste, de guardia. Del hospital. ¿Y vos qué vas a hacer ahora? No sé, intentaré dormir un poco, leer. Sacarme Miguel de la cabeza. Bueno, un poco complicada la tarea esa. ¿Por qué no pensás lo que te dije ahí en el bar de ir a la fiesta de esta, de esta mina? No me acuerdo cómo me llama. Pero, no sé, va a estar Yel, va a estar Bruno, nos despertamos un poco. No, 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 no. Justamente por eso. Porque sé que Miguel habló con Bruno, ¿entendés? Y no estoy para encontrármelo y menos ahí, ¿no? Mirá, Maggi, tarde o temprano te lo vas a tener que cruzar. Vos y yo también. Así que más vale temprano que tarde. No, no pensás eso. Sí, tenés razón, pero hoy no estoy para enfrentar nada, Lucas. Bueno, entonces yo te dejo tranquila y me voy. Sí. Lucas, ¿vos qué vas a hacer? Supongo que me voy a la escuela. ¿A la escuela hasta ahora? Sí, porque está Salveti ahora, ¿viste? Y Javier a veces va de sereno y a veces también está Manuela. Y bueno, me dijo que vaya para que no andes solo por la calle. Así me agarra el bajón a mí. ¿Salveti? Sí, por suerte, estuvo buena onda conmigo. No sé, ¿viste? A veces se arman partidos de truco recopado. Vamos. No sé, como para no quedarte acá sola. ¿Te estás riendo? ¿Te estás riendo? ¿O no? ¿Qué son? ¿Sigue eso? Dale, vamos. Maggi, en serio. Bueno, está bien, pero solo para no quedarme acá. ¿Está bien? No puedo creer. Un sábado, salgando la noche, en la escuela. Estamos mal. Se está haciendo costumbre el truquito este por las noches, ¿no? Sí. Y a mí se me está haciendo costumbre ganarle. ¿Por cuánto jugamos ahora? Por un pesito, como siempre. Un pesito. A mí me gustaría invitar a Laura a jugar un juego de prendas. A verla flojita de ropa en agua. Dígame una cosa, Salveti. Entre usted y Laurelli pasa algo, ¿no? Por ahora no. ¿Quién sabe en un futuro? Ahí voy. Eso, mirá. Che, no tenemos dónde ir nosotros, ¿no? Unos vivos bárbaros de noche en el colegio. Un truco, Salveti. A ver si son machos. ¡Quiero retruco, carancho! Ah, bueno. ¿Y ese ruido qué fue? El fantasma del colegio. ¿El fantasma de qué? Sí. El fantasma del colegio, ¿no se acuerdan? No, yo me acuerdo, no sabía nada. ¿Pero cómo que no, Salveti, si lo vimos todos los profesores? ¿Qué? Yo no vi nada. Sí, que Bruno y Eloisa me dieron el video a mí porque tenían miedo de tenerlo ellos. No, no, yo... No lo jodan, déjese de hinchar. ¿Me estás jodiendo? Pero, Javi, es verdad. Antes de que vos llegaras al colegio, Vida hizo hacer un trabajo donde trabajaron Bruno, Eloisa, tu hermano, un montón de chicos. Estaban filmando acá de noche y en la última escena quedó registrado un fantasma. ¿Un fantasma? ¿Y yo dormí tres noches con un fantasma acá? Salveti, no le crea a nadie. Pará, 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 pará. Pará, que Manuela tiene el video. ¿Usted no lo vio? No lo vi, no lo vi. ¿Cómo que no lo vio? Yo lo tengo, lo tengo en la videoteca. Bueno, vamos a hacer así. Yo le gano el truco y después les muestro el videito, ¿sí? Uy, ese, 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 de nuevo un río. Sí, fantasma o no, acá alguien hay, ¿eh? ¡Ah! No, no, no. ¿Me van a matar con parocardia con Manuelita? ¿Por qué haces eso? Vamos a ver. Dale, vamos por las dudas. No, no, no. No me pierdas, chico. Yo voy, yo voy. No, no, no. Manuelita, Manuelita. Quedate, Manuelita. Quedate, 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 quedate conmigo. Dale, dale. Eh, por la platita. A ver si el fantasma es medio capitalista. Dale, quedate. No, 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 no. Quedate tranquilo. Qué lindo, qué lindo. La casa es para mí solo, sin problemas, viendo una película. La noche ideal va a ser. Espérame. No atiendo. ¿Quién es? Ay, Dios mío. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Qué haces, Sampardi? ¿Qué pasa? Vieda está en problemas, Sampardi. ¿Cómo en problemas? Sí, está en problemas. Yo la de biología y la directora. Vieda estaba en pijama. Yo salía de la ducha con una toalla y se comieron cualquiera. Sí, yo tenía que avisarle a usted, vio. Porque usted siempre me bancó con el tema de la cárcel. Dice que entre vida y usted... Sé más claro, entre vida y yo que... No sé, ¿qué es eso? ¿La va a sudar o no? No, 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 no. ¿Cómo no sé qué es eso? Acabas de decir, yo sé que entre vida y usted... O sea, ¿qué es lo que sabes? No sé, eso es un tema de ustedes. En realidad no me interesa. Lo que me interesa es que la sude. ¿La va a sudar o no? Obvio que le voy a sudar. Ya mismo voy para allá. No la puedo dejar ahí encerrada. Son dos angrijuelas chupasangres con... Perdón, con la directora y la profesora de biología. No son... ¿Y vos qué vas a hacer? Yo no sé. Ya buscaré un lugar por ahí porque a lo de vida hoy no quiero ir. No quiero traerle más problemas. Pero vamos a hacer una cosa. Vos te vas a quedar acá pero no lo estás y yo mañana le explico. No, no, no. Tampoco quiero traerle problemas a ustedes. Sí, sí, sí. Te vas a quedar acá y no se habla más. ¿Está claro? Vamos a hacer una cosa. Voy al colegio que mi hermano está de portero y le digo que me haga la gamba. Duermo ahí. Bueno. Bueno, está bien. Como vos quieras. Vamos. No, no, no. Que vamos nada. ¿Qué pasa? Disculpame. Justamente eso. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué pasa entre él y yo? Y yo no sé qué pasa entre ustedes, pero ahora... Perdóname, pero ¿cómo no sabés si me dijiste? Yo sé que... O sea, ¿qué pasa? No, no, no sé. No tengo idea. Es un tema de ustedes. Vámonos porque esas dos andijuelas se las van a comer a vida. Vamos. Está bien. Vamos. Pasamos. Dale. Pasamos. Sí. Ponete cómodo, ¿eh? Mirá que no muerdo. Te voy a hacer tantas cosas lindas que la voz te va a volver de repente. Pero pará que tengo que ir a buscar a Eloisa que tiene un té. ¡Eloisa, el té! ¡Apurate! Sí, ya está. Perdóname, lo que pasa es que él lo estaba haciendo justo. Está bien. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Yo lo voy a ayudar. No te preocupes. Andate, ¿sí? Escuchame, me dijo Katy que te hagas gárgaras con mi carbonato. Sí, y de la miel me encargo yo también, ¿sí? ¿Te podés ir? ¿Elo? 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 ¿La conoces? No, sí, sí. Ah, ustedes son compañeritos de colegio, ¿no? Sí. Igual no te preocupes que no la necesitas a ella. Te voy a curar yo. Dicen que hace muy bien la miel, ¿eh? ¿Ah, sí? Un poquito para mí. Un otro poquito para vos. Mira Misma, tu mamá me... Nena, ¿quién te dio permiso para entrar sin golpear? No, lo que pasa es que tu mamá me... Mi mamá, nada, andate Andate, nena De lo hizo Espera Me encanta ese pelito que tenés Esa rompita, mi amor, hoy Acá está Acá tienen, el papel, la autorización De la madre, de la hermana, todo lo que le entienden Acá lo tienen, ¿qué más quieren? ¿Y entonces? Entonces nada, que están viendo cosas donde no las ha visto ¿Qué está pasando? Sí, mucho papeleo, pero Perrone estaba casi... ¿Pero qué querés? ¿Que se bañe de vestido? ¿Eso querés? ¿Y el pijama? ¿El pijama qué querés? ¿Que duerma? ¿Que es desnuda? Escuchame, vida, vos podés traer la autorización de la madre, del padre y hasta del papa Pero si vivís con un adolescente visceral como Perrone Físico Vos no te podés pasear en pijama delante de él en tu casa Escuchame una cosa, Beatriz Vos en la escuela me podés decir lo que quieras Pero acá no, acá no porque está en mi casa Yo sé que vivo con un adolescente, con un chico Y sé cómo cuidar mi forma Estás con todo muy legal, ¿sabés? Así que les pido, por favor, que se vayan así, legal, legal Así que les pido, por favor, que se vayan y se los estoy pidiendo bien Mirá, vida, vos sos libre de hacer lo que quieras Pero ojo que te metas con un menor, ¿eh? Ojo que esto repercute en la escuela y traiga algún tipo de problema Porque no va a haber juez ni papel que te salve Porque yo te lo voy a hacer pagar Que me estás amenazando, ¿no? Me estás amenazando, ándate Te estoy recordando tu lugar, Juárez Buenas noches Ándate, buenas noches, buenas noches Chau, chau, chau Se van, se van de mi casa, ¿eh? Se van, chau Buenas noches, ¿qué están haciendo? Que se lo explique Vida, esa parte ¿Qué es esto? ¿Un pijama party? Que la pasen bien ¿Cómo un pijama party? Vida, vida, yo no traje mi pijama, ¿eh? No, no dije nada, también fue un chiste que lo... ¿Qué hace? Vida, vida Este Salveti es un personaje Escucha el ruido, se come buen pie Sí, es un miedoso Epa, me parece que acá hay alguien en serio Sí, sí, ¿qué hacen? ¿Qué vamos a ver? Fue en el aula, ¿eh? ¿Sí? Vamos Eh, Julián Eh, ¿por qué no agarramos un palo? Buscamos algo, pero mirá si son varios ¿Por qué no vemos si hay alguien primero? Vamos al espacio ¿Qué pasa? Está quiete, creíamos que había alguien ¿Qué haces en el aula? Nada, quería estar solo, loco ¿Cuál es? Ahora estaba todo abierto abajo, ¿qué onda? ¿Cómo abierto? Y yo cerré No, no, estaba abierto, yo entré sin problema ¿Serio? Menos mal que entró en usted Eh, mejor voy a cerrar ¿Y vos, Julián, qué hacés acá en nocturno ahora y no me entré? Eh, digamos que reunión de profesores fuera de horario Un truco Un truco Mirá vos, mirá para lo que se usa la escuela ahora, ¿eh? Bueno, está bien que la escuela abra sus puertas y por lo menos tenemos dónde ir ¿Vamos a calmar a Salveti? Che, te digo que en un momento hasta yo me asusté No, no, no. No, no. Viene encima y alante M секirá, созн order para para la voz gracias no viene su nombre grande para ser tan miedoso salvesti mirá acá estaban los ruidos que tanto te asustaban miguel miguel hacete anunciar la próxima manuela estaba aterrada por favor salvesti por favor tranquilo salvesti que era yo ¿qué pasó con el truco? ¿seguimos o no? y bueno viste que ¿qué hacen ustedes acá? ¿vos qué haces acá Miguel? chicos tranquilos eh, paran un poquito ¿por dónde entraron ustedes? yo cerré todas las puertas bueno que importa, donde entraron ya estamos todos acá pintó el campeonato de truco no, 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 paremos, paremos, esto es joda uno abre las puertas de su casa, le da la mano y ustedes se toman el codo ¿falta alguien por venir? no sé si falta alguien por venir pero ellos ya están acá ¿cómo ellos? ¿qué? ¿el fantasma encima tiene amigos? no, ningún fantasma Miguel Capucho y Pesto están acá ¿cómo? suelta lo querés ¿tita qué anda pasando con esa carita? nada mmm, dale no me banco a nadie esta es una fiesta de gartas mirale, mirale las caras ¿sabes lo que dicen las caras? me das vuelta y te piso eso dicen, son un asco yo se le hago las caras ¿para tanto? ¿te parece? sí ¿digo que ese Gonzalo no parece mal tibia o no? no me digas que sos el souvenir vos, ¿no? ¿te podés venir conmigo hoy? ¿qué te parece? permiso, ¿eh? un segundito, ¿puede ser? vamos gracias, ¿eh? yo te digo una cosa, Fumito cuando uno nace en cuna de oro como esta gentusa es difícil romper el molde ¿entendés? es difícil yo los conozco estos son amigos de mis viejos son todos borrachos que te van a burlar locos no, Gonzalo, es mi trabajo vos andá y disfrutás las fiestas de tu hermana ¿a vos te parece que yo voy a disfrutar las fiestas? ¿sí, mi hermana? viéndote a vos trabajar vos no es mi trabajo ¿no te acostumbraste todavía? está bien, está bien ¿tus amigos cómo lo están pasando? ¿sabés? Elo, yo sé que a vos por ahí te gustaría estar con ellos divirtiéndote y tenés que trabajar y todo eso y la verdad que te agradezco porque pusiste mucha garra, en serio en estar trabajando acá todo bien y aparte, bueno te quiero agradecer por tantas cosas el tema de la facultad vos, Elo me cambiaste un montón de cosas a mí ¿y con tu hijo no hablaste todavía? no, no no hablé todavía va, tendría que decírselos estaba pensando que decírselos hoy pasa que por ahí es un poco difícil hoy decírselos ¿viste? por el tema de nada, justo acá en este lugar no sé si es la igualmente hay que decírselos porque en algún momento va a haber que decírselos o no ¿y qué pensás enfrentarlo delante de todos? no te vas a animar sí que me voy a animar ¿Jonsano? ¿qué estás haciendo? camino sin rumbo eso es lo que dice la gente no tengo nada a veces soy duro y a veces soy tan diferente no tengo nada yo hija